Música Pues que tal, la pequeña Penélope, hija de la chica Kelly Piquet, la novia esposa de Verstappen, pues es la primera vez que va a un gran premio a ver ganar a su padrastro y pues también festeja a Checo. Vamos a escuchar como dice Checo, well done o algo así, el que lo sepa traducir por favor escríbelo en los comentarios, pero bueno, también se lleva bien con el tío Checo. Música